Bienvenidos a los proyectos desarrollados por los estudiantes del Colegio Gutenberg-Schul dentro de Informatrix de Ecuador 2021. Las categorías se encuentran detalladas aquí. Estos son nuestros finalistas. La exposición virtual de Informatrix de Ecuador 2021. Categoría Cortometraje Proyecto 21-143 Hola, me llamo Manuela Palacios y tengo 10 años. Hola, me llamo Ana Santa María y tengo 10 años. Nuestro equipo se llama Reyna. Venimos de Quito, Ecuador, representando al Colegio Gutenberg-Schule en sexto de base. Nuestro tutor es Tatiana Álvarez. El número de nuestro equipo es 21-143 y el nombre de nuestro proyecto es Reinvent Arte. La categoría en la cual estamos participando es Cortometraje. El proyecto lo realizamos porque vemos que los casos de ansiedad, de estrés, de desolación aumentaron en un 35%, pero que las personas que hacían arte estaban bien, estaban felices y estaban equilibradas emocionalmente. El objetivo que nos planteamos fue ayudar a que las personas desarrollen una actividad artística y se sienten mal emocionalmente. El proyecto va dirigido a todo el mundo porque a todos nos afectó la pandemia y a todos nos va a seguir un poco de arte para relajar. Nuestro proyecto fue elaborado con preproducción, producción y postproducción, con cámaras, luces y teléfonos. Para la edición usamos un programa llamado Adobe Premiere Pro en donde separamos las imágenes de los audios para poder hacerlas encajar. Lo que más me gustó de este proyecto fue conocer más información de las personas, editar, las entrevistas, investigar. Lo que más me gustó del proyecto fue la parte donde ya abrimos todo porque nuestro proyecto ya no era parte, era un solo video y se veía espectacular. Aprendimos mucho sobre cómo el arte influye en tus emociones positivamente. Creemos que sí se cumplió el objetivo porque la información que recopilamos sirve para cualquier persona que se sienta sola en la pandemia. Con este proyecto vamos a lograr hacer que la gente sepa que en la pandemia para relajarte puedes usar el arte como apoyo. Cumplimos el objetivo de nuestro proyecto porque recopilamos información de testimonios, de médicos y de investigaciones de universidad. Esta información nos sirvió para darnos cuenta que el arte fue muy importante para las personas que lo realizaron. Queremos ganar porque el arte es una opción para desahogarnos emocionalmente. Nosotros queremos ganar porque nos costó muchísimo trabajo hacerlo y nuestro proyecto va a ayudar a que la gente vea que el arte es un apoyo emocional y a pesar de todo eso no hay muchos estudios que digan cómo influye el arte en las emociones. Les invitamos a que miren este proyecto porque sabemos que en las condiciones actuales les va a ayudar mucho realizar una actividad de arte. Gracias. Pueden visitar nuestro póster que va a estar adjunto en la documentación al igual que el reporte que también se encuentra adjunto a la documentación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.